¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de The Lion of Zelda Bird of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Estamos en la cima de la ciudad de los Orni Porque aquí está Medo, que es la bestia divina Que controlamos en el capítulo anterior Que por cierto lleva un estadio de fútbol cargando en su espalda ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Porque si eres fanático del fútbol Por ejemplo, si Revali, que está arriba de esa bestia Fuera fanático del fútbol, podría jugar cuando Se le pegue la gana El único problema es que está solito y no tiene con quién jugar Así que ni modo, se amuela Vamos a bajar, a ver que hay cosas nuevas De hecho, hay una cosa que nos queda pendiente aquí en la ciudad de los Orni Por eso no me he ido de este lugar Hay una cosa que quiero hacer en el capítulo del día de hoy Pero, antes de eso, tenemos que entregar la misión Es decir, la gente ya vio que la bestia se tranquilizó Que ya no está atacando Que ya no está disparándole rayos láser a todos Como loca Pero esta gente tiene que saber quién es su héroe Oh sí, oh sí, tienen que saber que las cosas no pasan por sí mismas Yo lo hice, señor Sí, mira, dice Oh, oh Tú fuiste el que nos salvó Sí, yo lo hice, señor Cielos, me alegra ver que estás sano y salvo Deduzco entonces que lograste aplacar a la bestia divina Bamedo, ¿no es así? Pues que no está viendo que ya no hace desastres Es lógico, señor Eso es de lógica La prueba es que se estableció justo encima de la aldea Ahora tiene un aspecto incluso más imponente La leyenda dice que La luz que emane desde las bestias divinas es capaz de doblegar a la oscuridad Ah, mire Como mi espada, ¿no? Si es así, la bestia divina Bamedo pasará a proteger esta aldea y formará parte de la leyenda Igual que tú mismo Oh, 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 oh ¿A poco no me río como Santa Claus? Qué cabeza la mía Debo darte la recompensa que te mereces Por supuesto Puedes tomarte la libertad de quedarte con lo que hay en ese cofre Seguro que te resultará mucho más útil que a mí Descendiente de campeón Acabo de darme cuenta que la espada que portas me resulta extrañamente familiar ¿Acaso podría ser la mismísima espada que doblega la oscuridad? ¿Será posible que tú seas el campeón iliano que luchó junto a Rivali hace 100 años? Eh, no es por presumir Pero sí Digo, no es que yo me crea la gran cosa de que le diga Sí, yo peleé junto con Rivali Lo conocí Me cae mal, de hecho Pero sí, soy yo De hecho, la espada ni siquiera la tengo aquí equipada No sé dónde me la vio Pero aquí está Mire, sí es la espada Es esta Apreciado descendiente Puedes tomar la libertad de quedarte con lo que hay en el cofre Pero, ¿qué pasó con lo de la espada? Me dice lo mismo Que parece que yo soy el iliano que peleó con Rivali Y sí, sí soy, la verdad Un arco de águila Oh, es el arco de Rivali Pero desgraciadísimamente no tengo espacio para llevármelo Pero es obvio, ¿no? Es obvio que voy a tirar algo de lo que tengo Me gustaría tirar este que es el arco de halcón Pero se ve bonito Así que lo voy a guardar Nada más porque se ve bonito Sí, nada más No, de hecho no me conviene Lo voy a tirar Ni modo Me duele porque está bonito Pero lo voy a tirar porque no me sirve De hecho, prefiero este que es el arco de águila El único y verdadero arco de Rivali Tiene 30... No No, no, no Tiene 28 de daño Pero su daño se multiplica por 3 Porque lanza 3 flechas, creo Entonces Está bastante bueno, señor Ya está hecho Apreciado descendiente Mis más sinceras gracias En fin A otro tema Trataré de responder a todo Cuanto esté en mi mano Maldita dislexia La espada En el arco de águila Y me do No, pues creo que ya Eso es todo lo que necesito saber de usted, señor Ay, me encantaría llevarme este arco Lástima que no me cabe Y de hecho creo que tengo semillas Kolok suficientes Como para aumentarme un espacio en la alforja 17 semillas Kolok me serán suficientes No lo sé Pero ahora sí Ya entregamos la misión Ya se podría decir que ahora sí tenemos completado Lo que nos encargaron de controlar a Medo Ya todo lo que queda en esta ciudad son misiones secundarias Que supongo que las haremos en un directo Porque ustedes saben que en los capítulos Me enfoco siempre en lo que es la historia principal Ya lo que son las misiones secundarias Las pruebas heroicas y todo eso A menos que sea una prueba heroica Muy buena Como la de La prueba de la isla ¿Se acuerdan? Esa como me encantó, eh Esa definitivamente se merecía Estar como parte de la historia Pero bueno Hay muchas pruebas heroicas Que son muy, muy cortas O sea Sería un capítulo Si las hicieran en un capítulo Sería un capítulo como de 10 minutos Entonces Yo sé que eso no les gustaría tanto ¿No? O sea Si les gustaría Pero más en directo Hacer varias pruebas heroicas De esas cortitas En un directo Así que lo que vamos a hacer ahora Es irnos a la región de acá La que está De este lado ¿Por qué? Porque resulta Que la viejita con cara de niña O la niña Eh La niña viejita Bueno La señora esa ¿No? Del laboratorio Nos contó que en esta región Hay otro científico Que se dedica A investigar Cosas ancestrales también Así que vamos a buscarlo Me acabo de dar cuenta Que tengo en mi poder 144 semillas colo O sea He conseguido 144 colo Más bien he descubierto 144 colo Y los que me faltan todavía Lo peor de todo Es que entre más encuentras Pues obviamente Más difícil es encontrarlos Porque ya son menos Cada vez Hola perrito ¿Me quieres? Perro Perro ¿Me quieres? Vamos a darle un chuletón Porque me gustan los perros Siempre me preguntan En los directos Epsilon Perros o gatos Y yo les digo Perros Obviamente perros Me caen tan bien Me gustan los perros Ten perrito Te doy un chuletón Porque te lo mereces ¿Por qué? Nada más Por ser perrito Míralo que contento Ah si no fueras de alguien Te adoptaría De veras Es más Yo tengo un perro En serio Tengo un perro Miren Ya ni me acordaba Sal perrito Mira Mira que bonito Que bonito Es yo Pero en lobo Que bien Ya tengo mi perro Ahorita lo guardo otra vez Porque Lo matan De todos modos No sirve de mucho Con tres corazones Bueno si sirve Pero Pues con tres corazones No puede hacer gran cosa Ahora si Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a buscar información Acerca del científico ese Pero antes Vamos a hablar con Terry Que siempre me vende flechas Siempre me vende flechas Y como siempre Me quiere quitar mis Mis cosas Pero luego le digo Que paso Me quiere quitar mis escarabajos Que con tanto esfuerzo He conseguido Y si Podría escuchar así Como de ¿Cuál esfuerzo Te los encontraste? Si Pero se escapan Con facilidad Tienes que atraparlos Con mucho sigilo Y Y ese tipo de cosas ¿No? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto también? ¿Claro? Los rábanos También se los voy a comprar ¿Por qué? Porque le voy a echar la mano Al buen Terry Él es buena gente Zanahoria Rauda Esto no me sirve La mariposa chimenea Tampoco me sirve Tengo cuatro Si en algún momento Me las piden Para una misión secundaria Creo que tengo suficientes Hola amiga ¿Qué haces aquí? Buenos días Hola ¿Qué le pasa al jefe Del laboratorio de Akala? Mira Qué casualidad Es justo al señor Que estoy buscando No sé ¿Por qué no vuelve a encender Este candelabro Con la llama azul? ¿El laboratorio? Sí Antes el jefe Encendía los candelabros Con la llama azul Decía que era Un experimento Pero ahora Ya está mayor Así que No sé No se deja ver Tanto como antes No pues si me imagino Debe tener como Más de 100 años ¿No? Mínimo El laboratorio de Akala Está al final De este camino Por si no lo conoces Es una especie De faro rehabilitado Así que En cuanto lo veas Sabrás Cuál es Ah bueno Gracias amiga Te lo agradezco mucho Supongo que tengo que Seguir los faros Pero para llegar más rápido Vamos a sacar un caballo A Pepito Lo sacamos en el capítulo Pasado O en el antepasado No me acuerdo Así que esta vez Vamos a sacar a otro Para que no se sientan mal Mis demás caballos Vamos a sacar a Linker Sí Vamos a sacar a Linker Que hace mucho tiempo Que no lo sacamos Que bien Guardamos el pelos Y sacamos a Linker Que es un buen intercambio Todos los caballos Tienen derecho a salir No los voy a dejar guardados No crean que yo soy como Ash Que atrapa un montón de Pokémon Y los deja atrapados Ahí para siempre Y nada más Los saca cuando los ocupa No yo utilizo a todos mis caballos Porque soy buena persona Trato bien a los animales Soy cazador Sí ya sé Es irónico Que diga que trato bien a los animales Cuando soy cazador Y les meto sus buenos flechazos Es demasiado irónico Lo entiendo Pero en cuanto a caballos Y perros Bueno Aunque lo que acabo de matar Se podría considerar Un perro Un canino Bueno Ustedes me entienden Me gustan los animales Pero uno tiene que tragar ¿Cómo le hago para comer? Si no caso Tengo que comer A fuerzas A ver caballo ¿Por qué me matas? Digo ¿Por qué me tiras? Te tienes que portar bien conmigo Soy quien te da de comer Yo soy quien te da de tragar Y siempre Que voy en caballo Voy recogiendo comida Eso es inevitable A donde quiera que voy No, no, no No, no, no No, no, no Me va a dar 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 No, no me dio Guardián estúpido No me dio Ahora Vamos aquí Y Este es el laboratorio Ahí lo hice Claramente Laboratorio De Akala Y tiene una de estas cosas Como lo que tenía el laboratorio De la viejita De la niña viejita De la señora viejita ¿No? Señora viejita Si se llamaba así Bueno La pequeña viejita Hola ¿Tú eres el científico? Que bonitos ojos tienes Pareces Pokémon Error Error Energia Que raro Oye ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Qué dijo viejo? No entiendo sus escomos Ni nada de eso Este es el viejo Miren Rotbear dice Y esta Será su hija Probablemente No está viejita Debe ser su esposa O algo así Hola señor Me mandaron para acá ¿Tú? ¿Eres Link? Sí Ese soy yo Gusto Un gusto en conocerlo señor La veo Y si en verdad Cicatrices 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 Mostrarle mis cicatrices No No viejo No viejo Usted no me engaña Usted lo que quiere es verme Pero ok Voy a portarme generoso con usted Y le voy a mostrar de lo que está hecho un verdadero hombre Miren nomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le gusta? Media vuelta Mira Le gusta Efectivamente Recuerdo la perfección Ese El número de heridas que tenías en el cuerpo Imposible olvidarlo La mayor parte de ellas Han cicatrizado a estas alturas Y sigues estando tan bueno como hace 100 años Pero aún así Corresponden con las heridas que sufriste hace 100 años durante el cataclismo Mmm Queda claro que entonces Que entonces que Queda claro entonces que eres el auténtico Link Será mejor que empecemos desde cero ¿Sí? Soy el principal La principal autoridad En investigación de guardianes Toda una inminencia Vamos Y no contemos con eso Y no contento con eso Además también Soy el director del laboratorio de Akala Soy el señor Rutger El único e inigualable chaparrito Válgame señor ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Me recuerda a la viejita del otro laboratorio ¿Se quieren sentir tan jóvenes? Pero aquí lo sorprendente es que hayas llegado a este lugar tan remoto Creo que puedo Deducir que ya viajaste Que ya visitaste a Pruina Y te prestó ciertas cositas ¿Es eso? No, 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 no A ver, a ver, a ver Dejemos algo en claro Yo no le toqué ninguna cosita a la señora No me prestó nada Simplemente Me habló de la tarjeta De la tableta Sheika Y esas cosas Pruina es rara Aparte Está media loca Media chiflada Algo así como usted comprenderá ¿No? ¿Ah? ¿Cómo que Pruina es una rana? ¿Quieres decir que ahora se dedica a investigar a anfibio? ¿En serio? Válgame Bueno, supongo que Después de tantos años Por fin decidió estudiar algo diferente No la culpo No, no la culpo Será mejor que volvamos a lo que verdaderamente nos interesa ¿Sabías Que hay señales que apuntan a que el cataclismo puede volver a repetirse? Sí Ya lo sé Por eso estoy aquí Entendido Asumo que necesitas que te cuente lo que sé ¿Es así? Mmm Sí, háblame No me interesa del todo Pero sí, háblame Comprendo entonces El objetivo principal El de este laboratorio es investigación Sheika De investigación Sheika es acabar con Ganon Una amenaza eterna Lo erradicaremos para siempre Y por supuesto salvaremos a la princesa Zelda Pobrecita Está en un castillo Hay que salvarla Que sigue siendo una prisionera de Ganon Nos hemos pasado años investigando Pero ahora soy demasiado viejo Para lograr averiguar cómo vencer a Ganon Me lleva a la que me trajo Pero aún así hay esperanza Es una gran suerte que hayas despertado Mientras aún sigo con vida, Link Porque si no, no ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda, Link? Si no soy yo, ¿Quién? Llegó la hora Tú Ha llegado el momento De que colabores con los Sheika La hora De poner fin al cataclismo ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Detector de metal Vamos, señor Ya cálmese Le voy a meter un zape, ¿eh? ¡Wow! Pues claro Claro Tú y yo trabajaremos Con muchas ganas Hasta que acabemos Con el cataclismo De una vez por todas Y ya que estamos Creo que Ya va siendo hora De que te dé equipo ancestral Ya verás lo útil Que te resultará Pero atención Abre bien Esas orejotas Que tienes ¡Caramelito! ¡Caramelito! Es decir La forja Sheika Esa que utilizo Para fabricar equipo ancestral Está fuera de servicio O sea Caramelito Yo pensé que Caramelito Era su esposa Pero no Resulta que Caramelito Es la máquina Supongo que Tendré que ir A traer otra llama azul Del generador ancestral Ah Habla con Rodber Misión actualizada Habla con Rodber Pues si eso es lo que estoy haciendo ¡Caramelito! Es decir La forja Sheika No funciona Así que es imposible Fabricar equipo ancestral En estos momentos Ay Habrá que volver A traer otra llama azul Del generador ancestral Mmm ¿Caramelito? Hasta la vista Bueno No le voy a decir nada Creo que lo único Que quiere él Es que traiga la llama azul Y es todo ¿No? ¡Mira! Mi lobo es tan educado Que se quedó aquí atrás Esperándome Pobrecito Pobrecito de Wolf Link Se quedó aquí solito Esperando ¡Eh! La mariposa se me va ¡Ajá caray! Se chutó Se está chutando ¡Chútatelo! ¡Tú puedes Wolf! ¡Alcánzalo! ¡Ay caray! Estoy encuerado Espérenme Estoy medio Me sentía Sentí frío en mis partes Por un momento Pero ya me di cuenta Que es porque estoy encuerado Entonces lo que tenemos que hacer Ahora Es conseguir la llama azul La llama azul Tenemos que actualizar la misión Primero Hablar con Rodber Que está acá Eso Y me actualiza la misión Y me dice que la llama azul Está justo De este lado Dice que mi misión Es hablar con Rodber Pero supongo que primero Antes de hablar con él Tendría que conseguir la La llama ¿No? Sería lo más lógico Ahora Aparte me está señalando Ahí está Ahí está Ahí está Esa es la llama azul O sea Tengo que hacer Algo como lo que hicimos En el laboratorio De De Atelia Si era Atelia Si En el laboratorio De Atelia Traernos con la antorcha Olímpica La llama Hasta el laboratorio Del viejito Y él me va a proveer De equipo ancestral ¿Qué clase de equipo Será ese? No lo sé Pero supongo que lo vamos a averiguar Voy a chutar a estos Me los voy a reventar Vean Vean Que forma de reventármelos Tengo la técnica Más loca Que se puedan imaginar Agarramos esta Y le hacemos así Nada De que me das con tu cochinada Ahora agarramos el mazo No Agarramos la espada Ah Se descongeló Que desgraciado Se descongeló Pero este no Así que este De un espadazo Me lo reventé Que bien Ya mataron a mi lobo Si Ya lo van a matar Pobrecito Les digo que se muere tan fácil Se muere tan fácil Por eso no lo utilizo Por eso ven que no lo utilizo En los capítulos Aparte De que Wolf Link No puede entrar a las A las aldeas Él solamente te puede acompañar Mientras estés En el mundo libre Pero si entras a una A una aldea Como la de los Orn Y todo No puede entrar De hecho Ya se los había enseñado Yo a Wolf Link Ya se los había enseñado En un directo Pero bueno Es la primera vez Que lo utilizamos Ahora tengo que ver Como carambas Me voy a llevar la La flama A ver Como no veo una antorcha Ni nada acerca del lugar Voy a tener que agarrar Este garrote de moblin punzante Y utilizarlo Como si fuese Una especie de antorcha Aunque no creo que dure mucho No me va a rendir Para Para llegar al laboratorio De De Atelia Digo Al laboratorio de Akala Pero podría ser esto Esto es un buen truco Utilizar las mismas flechas Oye Tenía que empezar a llover Justo ahora Me lleva Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Ya estoy en la colina Donde está el laboratorio Creo que ya nada más Falta dar una vuelta Hacia la derecha En cuanto encuentre un lugar En el que pueda dar La vuelta hacia la derecha No me atrapas mono No me atrapas Soy fuerte Miren Aunque me alcanzara A dar un espadazo Con su espada real Uy Es una espada real Olvídenlo Creo que si me baja Una buena cantidad de vida O quien sabe Tengo las armaduras Todo lo que tengo puesto Está al máximo Entonces Dudo mucho Que me puedan hacer Gran daño Si acaso A lo mucho Oh Oh Esto es malo Esto es malo Se rompió Bueno Vamos a matar a este tipo Este que no tiene Ni siquiera arma Pobrecito Lo dejaron sin arma Están faltos de presupuesto Tal vez Y no les alcanzó Para darle un arma a este Oh Se me rompió Esta cosa Este tampoco tiene arma No No tiene Esto es lo peor Que pudo haber pasado Ya estábamos tan cerca Y Y todos estos Tienen espada Todos estos Yo siempre quiero Espadas reales Y toda la cosa Pero Pero en esta ocasión No En esta ocasión Lo que quiero Es nada más Un arma de madera Eso es todo lo que pido No tienes tú una Miren ya ven Lo que les digo No me baja nada No me baja nada Está tan maje Pégame No Ni siquiera me atinas Ahí va Una espada real Conseguida Bien Aunque no creo que la necesite Porque yo lo que necesito Es madera Vamos a tirar un árbol Si tiro este árbol Posiblemente me podría dar Una ramita No Nada de ramita A ver Tú Te rompo Si rompo este Posiblemente me podría dar Una ramita Una bellota No yo no quiero bellotas Quiero ramas Hola linker Vine por una antorcha A ver Vamos a entrar Creo que si debería haber Siempre que hay una misión En la que se requiere una antorcha Se acuerdan que en el laboratorio De De prima Había una Aquí está Ven Hoy Y tengo una espada real Que acabo de agarrar Y está fuerte Está fuerte la espada No me gustaría tirarla Qué tiro Qué tiro Es que todo lo que tengo En realidad es muy fuerte No me gustaría tirar nada de esto Nada de esto Nada de esto Tengo Una lanza Tengo tres lanzas de hielo Creo que Son demasiadas Digo Casi no las utilizo Nada más para pelear Contra enemigos muy muy poderosos Enemigos que Definitivamente Uy Me cambio de escudo Ahora No Este no es el escudo ¿Cuál es el escudo que utilizo? Tengo uno que ya está gastado Y siempre se me pierde de lugar Creo que es este Bueno ya Voy a utilizar este Y nos vamos a ir rápido Por la antorcha Lo bueno es que las nubes No significaban lluvia En realidad solamente significaban Que Que ya era de noche Y llegamos aquí Y utilizamos la antorcha Lo bueno es que Creo que mi lanza Se va a quedar allí Entonces Ahorita que regrese Puedo tirar la antorcha Y puedo volver a agarrar La lanza de hielo Que obviamente Es mucho más útil Que una Antorcha ¿No? A ver Vamos caminando Vamos caminando También otra cosa Es que aquí a la derecha Hay un guardián Y ese podría Dificultarme las cosas Este loco Podría ponerme difícil En las cosas No me pegues No me pegues Uy ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? A este desgraciado Lo tengo que matar Si no No me va a dejar Tranquilo A ver Un flechazo Justo a Yip Andele No que no Vamos a sacar la Espada maestra Mira ya está brillando Está lista para los gol Pero atínale link Ahí está Uno, dos, tres Cuatro ¿Cuántos espadazos Se necesitan Para llegar al centro De una Tupsi Pop? Ya Se murió Estos son más débiles Estos que no tienen patas Creo que los que Los que son un poco Más complicados De derrotar Son los que Los que tienen Los que si caminan O sea los que están completos Estos como ya están heridos Ya están dañados Más bien Son Son más fáciles de vencer Ahora si agarramos la antorcha Ya puedo avanzar En paz Y tranquilidad Subo 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 Voy llegando Voy llegando No falta mucho eh Paciencia Paciencia Que no falta demasiado Ya estamos aquí prácticamente Ahí está Encendemos Mira ahí está linker Bien bonito Esperándome Ustedes estarán preguntando ¿Pero qué pasó con link lobo? A Wolf Link Desgraciadamente Se le metió la loquera Y quiso ir a atacar A un Moblin Y bueno Supongo que el resto De la historia Ya la conocerá Ya se la imaginarán ¿No? Se añadió El laboratorio De Akala Como punto de teletransporte En el mapa Que bueno Ahora si puedo apagar Esta antorcha Podemos entrar Felices Podemos tirar Esta mendiga antorcha Que no me sirve para nada Y agarramos esto ¿Ven? Es que esto si sirve Viejito Usted no sabe Usted piensa que las armas Ancestrales Lo son todo Y no No es así Las armas elementales Son la onda Ahora si Hablamos con él Oye Link No te lo vas a creer De repente Parece que el caramelito Vuelve a funcionar Tú también crees que ha sido El poder del amor ¿No? El poder del amor Claro Cosas bonitas Pasan cuando amas Por algo dicen Que el amor Ah Ah Que fuiste tú Ah Ah bueno El generador Está listo Bueno Gracias Toma un regalo Por haber arreglado A caramelito Flechas ancestrales Me dio tres flechas Me dio tres flechas ancestrales Tres poderosas flechas Fabricadas por medio De una tecnología ancestral Destruyen al instante Todo cuando Cuando tocan Y resulta Especialmente eficaces Resultan especialmente eficaces Contra guardianes Un flechazo En el ojo Con una de estas A un guardián Y lo matas De un solo flechazo Lo único malo Es que Son caras Y son difíciles De conseguir Se fabricaron Por medio De tecnología Secreta De la tribu Sheikah Pero luego Yo me encargué De hacerles Unos ajustes Ahora Son más perfectas Para combatir El cataclismo El clataquismo O al menos Esa es mi hipótesis Al menos El caso Es que se trata De un nuevo equipo Ancestral Potentísimo A mi me gustan Llamarlas Flechas Ancestrales Orale Que bárbaro señor Que bárbaro Caramelito No solo es capaz De fabricar Flechas Ancestrales No, no, no No Esta forja Puede generar Sin problemas Cualquier tipo De equipo ancestral Estoy tan orgulloso Me siento tan feliz Bien Si quieres conseguir algo Solo tienes que darle A Caramelito Los materiales ancestrales Y alguna Que otra rupia Eh, rupias Ah, lo dije demasiado alto Disculpa Link Desde que cayó El castillo de Hyrule Pues la economía No está tan bien Y desde que Trump Es presidente Pues nos está llevando La caramba A todos Así que Pues tenemos que financiar Nuestras investigaciones De alguna forma Así que no estaría de más Que pusieras Un granito de arena Es decir Danos rupias Eh, por favor Y ahora Sin más demora Ah, por fin A poner fin Al katecrismo Maldita dislex En serio, eh Ahora sí Puedo hablar con el tal Caramelito Y él me va a dar Mire, su esposa está dormida Señor ¿Por qué no se duerme con ella? No sea mala onda ¿Usted no duerme? ¿Acaso? ¿Es inmortal también? A ver, vamos a hablar Con Caramelito A ver qué dice Dice Hola, nombre cliente Deposite materiales Y rupias Obtenga objetos Ancestrales Qué bárbaro, eh Las flechas ancestrales Valen 90 rupias cada una Tres flechas ancestrales Por 250 Y cinco flechas ancestrales Por 400 O sea, están en oferta, eh Hasta en oferta Te las pone Pero te pide Ejes ancestrales Mmm Escudo ancestral También Podría ser algo muy bueno Que podría llevarme Es uno de los mejores escudos Que puede haber Y te pide un núcleo ancestral Pero creo que Lo más importante Que podría conseguir Aquí Vean El arco ancestral Ese 44 de daño También estaría muy bueno La lanza ancestral O sea, todas las armas Ancestrales en realidad Son muy, muy poderosas Vean que el escudo Tiene 70 de defensa Es decir No me he encontrado Un escudo más poderoso Que este A excepción del escudo Iliano Y creo que el escudo El escudo de la guardia real Tiene eso exactamente 70 Algo parecido, ¿no? Las armas son buenas O sea, no son las mejores Pero son de las mejores Armas que te vas a conseguir Yo creo que me voy a gastar Mi dinero en la armadura ancestral Eso es lo que más me interesa Vean, me pide un núcleo Tres núcleos ancestrales Híjole, creo que no me va a alcanzar ¿Qué? Dice que gracias por su visita Hasta pronto ¿Qué? ¿Cómo? Si quiero seguir comprando ¿Qué te pasa? ¿Cómo que? Gracias por su visita Oh, no No, 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 no Lo que pasa Es que me faltan engranajes ancestrales Y nada más me alcanzó para el mendigo Casco me lleva Bueno, por lo menos De hecho, creo que el casco podría ser Lo que más me podría ayudar ahorita Así que Vamos a comprar unas flechas ancestrales Sí Vamos a comprar unas flechas ancestrales Para farmear a los guardianes Y obtener los materiales Que nos están pidiendo Así que voy a salir de aquí Y nos vamos a teletransportar A un punto en donde haya guardianes Y vamos a estrenar Estas benditas Ah, caray ¿Y mi arco? No tengo arco Vamos a ponernos este No De hecho, con los guardianes No se necesita un arco demasiado fuerte Cualquier arco Nada más la flecha ancestral Es todo lo que necesitas Vean, qué bonita se ve Eso Bien Vamos a teletransportarnos a un sitio Y vamos a hacer cacería de guardianes Guardián, guardián Guardián, guardián Muere, guardián, guardián Guardián, muérete ya Eso ¿Está muerto? Sí, está muerto Ahora estos desgraciados Vamos a matarlos con unas flechas normales Díganme ustedes ¿En qué lugar podríamos conseguir más piezas ancestrales? Que en el mismísimo castillo de la princesa Zelda O sea, no hay otro lado Donde podamos conseguir más piezas Estos malditos esqueletos Cómo me caen mal, eh Cómo me caen Pero de verdad Que si los pudiera exterminar a todos Con una bomba atómica Los exterminaba Ahorita justo iba a dispararle una flecha ancestral A ese esqueleto Digo, al guardián ¿Y qué creen que sucedió? Pues que esos malnacidos aparecieron justo enfrente de él Y lo taparon No, no puede ser, eh Hasta da coraje ¿De veras? ¿De veras que sí da coraje? Ya lo sé Yo lo sé A ver, vamos a cambiar a las flechas ancestrales Y vamos a ver si nos encontramos otro guardián por aquí Y la idea va a ser tratar de juntar lo suficiente como para... Como para comprarme la armadura ancestral completa Ay, me lleva Bueno, ya que voy a pasar así De todos modos tengo un montón de vida Así que me da igual La verdad, a mí me da igual Uh, a este lo podría matar con flecha Pero no, este es más fácil de matar Así que creo que con él ni siquiera hay necesidad Simplemente le damos con esto, con esto, con esto Eso, con la pura espada maestra Nos encargamos de él Yo sé que ustedes quieren ver cómo matamos a un guardián De un flechazo Pero, shh, tranquilos, tranquilos Que esto requiere de paciencia Voy a comer porque me bajaron un montón de vida Este mendigo guardián con sus cosas Voy a comer todo esto que no me sirve Es comida que le robo a los pobres A los pobres bokoblins, ¿no? Después de asesinarlos cruelmente Le robo su comidita Este está dormido Lo vamos a despertar Y después de despertarlo Le vamos a dar un flechazo justo en el ojo Hoy no le di en el ojo, de veras Ahí va Oh, desgraciado Ay, mira, se dio a sí mismo Se dio a sí mismo Ya no va a poder moverse No va a poder moverse Ahora sí, ahí está, en el ojo Pero hay otro infeliz de este lado Que me está disparando Vamos a esquivar ese Vamos a esquivar ese Y ahora sí Le voy a atinar Desde ahí Ay, no puede ser Tiene tanta caída el arco Para eso es el El arco El arco ancestral Porque el arco ancestral Creo que no tiene caída Ese dispara las flechas Rectas completamente O sea, le atinas en el ojo Y no importa a qué distancia estés Uy, este nos soltó Un gran núcleo ancestral Ese es el item Más difícil de conseguir Este nos soltó Núcleos ancestrales también Engranaje es lo que vamos a ocupar Para comprar Para comprar la La armadura completa De hecho, creo que con lo que llevo ahorita Ya es suficiente Creo No estoy completamente seguro Pero creo que sí ya es Ya tenemos de sobra Para comprar la armadura La armadura ancestral O tenemos justo lo necesario Al menos Vamos a ir Muerto Nada más era cosa de que volteara Ven Yo les decía que el mejor método De matar a un guardián Es utilizando la espada Y quitándole todas las patas primero Y después matarlo a él Porque resulta que si lo matas Con una flecha ancestral Si lo matas de un solo golpe Pero te dropea menos 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 Materiales Que si lo mataras Mochándole todas las patas Porque al quitarle Cada una de las patas Te va dropeando Te va dropeando Hasta que lo exterminas Por eso Yo prefiero Matarlos Utilizando la espada ancestral Pero bueno Tenemos flechas ancestrales No hay que desperdiciarlas Que de hecho Para entrar al castillo Tampoco estaría de más Que nos lleváramos Unos cuantas Flechas ancestrales Porque se ve que va a haber Criaturas que nos las van Va a haber un montón de guardianes Que nos van a hacer la vida imposible Se muere Se muere Se muere Ahí está Se acabó No sé si le puedo Disparar antes de que se le prenda Ve su pata se puso loca No sé si le puedo disparar Antes de que se le prenda el ojo Pero yo prefiero esperarme A ver cuántos núcleos Digo cuántos engranes tengo ya Vamos a checar aquí 33 engranes Tal vez Tal vez Tal vez No No estoy seguro De si con eso Ya será suficiente Vamos a matar Un guardián más Y como ya no tengo flechas A este lo vamos a matar A la antigua Lo vamos a asesinar Utilizando la espada maestra ¿Dónde está? De veras Claramente vi que había uno aquí Y se me perdió ¿Dónde está? Ahí está Está de aquel lado Ok Vamos contra él Vamos contra él Ya no tengo el escudo De Daruk Pero tengo este escudo Que es un escudo de caballero Y creo que podría ser suficiente Para matar esta cosa De hecho Ni siquiera hay necesidad De usar el escudo Simplemente le vamos a quitar Las patas Y se acabó Muere Eso Y cada vez que le quitamos Las patas Está dropeándonos cosas Ahí vas Se voltea Se voltea ¿Qué? ¿Qué vas a hacer cosa? ¿Qué vas a hacer? No Ni siquiera me está viendo Me estoy disparando en su base Y no me ve Ya Se acabó ¡Uh! ¡Uah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Hay quienes piensan Que la espada maestra No se termina Cuando la utilizas Eh Cuando está así brillando Pero sí Sí se termina Eso porque me lo preguntaron En los comentarios Que si cuando estaba brillando La espada No se rompía Y la respuesta es Sí Sí se rompe Pero tarda mucho más tiempo En romperse Es decir Si la estás utilizando Así brillando Te va a durar No sé Cuatro o cinco veces Lo que te duraría Si la utilizaras Cuando no está brillando Espero darme a entender con eso Ahora sí Vámonos al laboratorio ¡Listo! Ya llegamos otra vez Y ahora sí Creo Espero Que de verdad Me alcance Para comprarme La armadura completa Porque esa sería La misión Completada del día De hoy Tenemos No Creo que me va a faltar Nada Me va a faltar Nada para completarla Sí Me faltaron seis Seis engranes Ancestrales Fue lo que me faltó Pero Creo que Hay guardián por aquí No Maté al guardián Que estaba aquí Entonces Creo que no Alcancé a completar Bueno Supongo que Vendré por ella Más tarde Ni modo Voy a tener que conseguir Más guardianes Aquí hay un lote De guardianes Mira Un lote de guardianes Muertos todos Guardados ¡Oh! Engrane Bien Dime que tú también Tienes uno Dime que tienes uno Uy Resorte Bueno Engrane 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 Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siganme dando Siganme dando Tornillo No Tornillo No quiero No quiero tornillo Quiero engranes ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno Quiere engranes No se los dan? Qué mala onda Solo me faltaban seis Solo seis Era todo lo que me faltaban Y me están dando Puros resortes Ni modo Supongo que Tendré que ¿Qué es esto? Una piedra ¡Oh! Mira un colo ¡Wow! ¡Wow! Qué bueno que se me ocurrió Levantar la piedra No habría sospechado yo Que había un colo En este sitio Pero qué bueno Que lo sospeché Bien Un engrane ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Resorte Y creo que ya es todo Creo que ya es todo Lo que hay aquí De piezas A menos que haya una aquí arriba Que lo dudo mucho Y creo que ahí hay otros Cadáveres De guardianes Y espero que también tengan piezas A ver Vamos a checar Puede que corramos con suerte Y encontremos Los seis engranes ancestrales Que nos hacen falta aquí Aunque Ya estoy empezando a dudarlo Vamos a romper esto Voy a romperlo con Esta hacha Y A ver si tienen engranes No Manzanas Sí pues era lógico ¿Quién va a guardar Engranajes ancestrales En unas cajas de madera ¿No? Aquí hay más Aquí hay más Dime que sí ¡No! Aquí hay otro Dime que sí ¡No! Aquí hay otro Dime que sí No Este no trae nada En primer lugar Qué tacaño ¿Eh? Qué tacaño Este no tenía absolutamente nada Tornillo Creo que no los completé Debo tener cuare Debo tener veinte Y solo tengo diecisiete Ni modo Ni modo No se alcanzaron Señor jabalí Lo siento No se alcanzaron A completar A completar Los engranajes Para poderme Comprar mi armadura Completa Pero supongo Que iré por A seguir cazando guardianes Y yo me la voy a comprar después Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Muchas gracias A todos los que apoyan La serie De The Lion of Zelda Muchas gracias Por dejar su like Por dejar su comentario Y pues nada Sigan apoyando Para que sigamos subiendo Para que sigamos subiendo Esta bonita serie No se me ven los ojos No se me ven para nada Los ojos Que barbaridad Que cosas Bueno Nos vemos la próxima Uh Mira todo el equipo ancestral Si lo tengo eh Bueno menos el arco Arco ancestral no tengo Pero por lo menos El escudo Y la espada Si las tengo No tengo espada Si aquí está Nos vemos la próxima Chao Oh que bien eh Creo que ya tengo Miniatura Creo que ya tengo Miniatura Miniatura Hay algo aquí arriba Debe haber algo aquí arriba Siempre hay cosas Arriba de las cosas Siempre Esas no pueden faltar No pueden faltar Y de hecho hay unas escaleras De aquí No se porque estoy trepando Aquí no puedo trepar Si Si se puede No hay nada Pero si se puede Pero en la punta Del telescopio O ahí donde está Ese paraguitas Hay un paraguitas Un paraguitas Me gusta la musiquita De laboratorio de De Akala De hecho creo que es la misma Que la del laboratorio De Atelia Pero están buenos No están buenos Aquí que hay Engranaje Oh mira Un coloc disfrutando Del sol En esta silla Y aquí hay como una especie De planos De guardianes Planos de guardianes Ok Es todo lo que hay Ni modo Se acabo